Esto es lo que vamos a ver, si esto funciona y cómo queda. ¡Qué bonita es Badalona y qué bonitos son los ángeles de San Rafael! A ver el tuyo si funciona. El mío funciona perfectamente. Bueno, espera, que hablo desde aquí así para ver si me tengo que mover o no. Vale, oriéntatelo. Ahí habla bien, ahí se escucha, a ver. ¿El tipo ha hacerte reír es que ha hacerte cosquillas o ni eso? Yo no me río ni nada. Ni de coña, ¿no? Nunca. Es que no soy de risitas.